Guatemala, somos aire, mar, tierra, volcanes milenarios que se embugan para ofrecer ingredientes únicos, mezclados en recetas ancestrales y el arte de grandes cocineros, herederos del legado de una historia gastronómica, que se moderniza y se adapta al hoy, a la hora, sin perder su esencia. Los guatemaltecos estamos unidos por cada día, cada plato cuenta una historia. Una historia que nos transporta al pasado y al futuro, donde el mundo nos reconoce por nuestra gastronomía. Colores, sabores, aromas y texturas muy guatemaltecas. Que estamos seguros, sorprenden y encantan, hasta aquellos que no hemos nacido en esta bella tierra. Pero solo la unión hace la fuerza. Unámonos en el Guatemala Food and Wine Festival. Para gritar al mundo, I love what they. Cocineros, restauranteros, bartenders y productores. Agricultores, profesionales de servicio, marcas y amantes de la gastronomía. Todos unidos como actores de esta maravillosa historia. Juntos para hacer la realidad y que el mundo diga con nosotros, I love what they. Acompáñanos en la cuarta edición de Guatemala Food and Wine Festival.